He visto mi vida pasar sentado frente a un violante Recorriendo los caminos aquí yo sigo adelante Ando de ida y de vuelta montado sobre mi trailer Una profesión bonita para esta no existe escuela Yo la aprendí desde niño y la traeré hasta que muera Me dejaron como herencia vivir en la carretera Por Durango y por Tijuana San Luis y también Laredo Donde me pongan la carga yo siempre me aviento al ruedo Dos verdes y un cafecito arreglado y como nuevo Siempre he ripado mi suerte no importa el calor ni el frío Con relámpagos y truenos al destino desafío Me encomiendo al de arriba y en mi destreza confío Es mi gusto por las damas de todos muy conocido He visto mi vida pasar sentado frente a un violante Y a vivir el motivo y no me gustando al sol Corriendo las caminos aquí yo sigo adelante Ando de ida y de vuelta montado sobre mi trailer Y a mis amigos sincero Una profesión bonita para esta la decisión del señor Siempre será lo primero Aquí se acaba el frío y la traeré hasta que muera Me dejaron como herencia vivir en la carretera Por Durango y por Tijuana San Luis y también Laredo Donde me pongan la carga yo siempre me aviento al ruedo Dos verdes y un cafecito arreglado y como nuevo Siempre he ripado mi suerte No importa el calor ni el frío Con relámpagos y truenos al destino desafío Me encomiendo al de arriba y en mi destreza confío Es mi gusto por las damas de todos muy conocido Lo más bello de la tierra para vivir el motivo Y no me gusta andar solo traigo una reina conmigo Un saludo a mi familia Y a mis amigos sincero La bendición del señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video